El mapa de riesgo político 2016 de Aoun ha sido publicado y por primera vez en tres años registra un mayor número de países que disminuyen su calificación de riesgo. Ocho mejoran, cuatro empeoran. Destaca el mejor posicionamiento de Irán y de China. El levantamiento de sanciones o las profundas reformas que se han producido con respecto a la lucha contra la corrupción en China, por un lado, y el principio de aperturismo con respecto a Irán y el levantamiento de determinadas sanciones que hace que Irán vuelva como un jugador importante en el escenario del mercado del crudo, produce el atractivo suficiente como para que haya determinado capital inversor interesado en estas exposiciones de Irán. Jamaica, Pakistán, Etiopía, Nepal, Haití y Serbia también reducen su nivel de riesgo político. En Micronesia, Filipinas, Surinam y Cabo Verde aumenta. Asimismo, la continua bajada de los precios del petróleo incrementa el riesgo político en zonas ya frágiles como Libia, Rusia y Venezuela, mientras que la recesión en Brasil supone un importante reto para la estabilidad social del país. Por regiones nos encontramos que efectivamente en el área de Latinoamérica esa situación de la mayor recesión desde los años 30 que se está produciendo en Brasil acompañada de determinadas incertidumbres, de alguna manera lastra en el crecimiento del área en general. Si bien otros países del mismo área están mostrando solidez y fortaleza en sus crecimientos, apoyados por esas necesidades de desarrollo de infraestructuras que están siendo cubiertas por empresas multinacionales con un papel muy relevante de las desarrolladoras de infraestructuras españolas. Efectivamente esos movimientos en Asia que estamos viendo que coinciden con algún downgrade se producen fundamentalmente quizá por la desaceleración de su socio comercial más importante o del motor de la economía de esa zona que hasta ahora había sido China. Aung ha analizado el riesgo político en 162 países y territorios emergentes sin incluir a los países miembros de la Unión Europea ni de la OCDE. El estudio hecho en los últimos 19 años mide, entre otras variables, los niveles de riesgo derivados de la transferencia de divisas, las interferencias políticas, interrupciones de la cadena de suministro, los riesgos legales y regulatorios, la violencia política y el riesgo de hacer negocios. El objetivo es proporcionar a la industria española una visión fundamentada sobre las operaciones en estos países.